Esto va para la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca Con mucho filo Ya me dijeron que te vieron salir del baile Cosa rara es que tu bailes tampoco bebes pero ahí estabas Ya todos saben que no eres lo que tu dices Y lo que dices que tu eres solo lo dices y no lo vives Tu te crees un santito adentro de la iglesia afuera Eres un diablito no conoces vergüenza Tu te crees un santito adentro de la iglesia afuera Eres un diablito no conoces vergüenza No te quieras pasar de listo a ti quien te ha invitado No te quieras pasar de listo a Dios no vas a engañarlo No es todo lo que el hombro ciega algún día de concecharlo No es todo lo que el hombro ciega algún día de concecharlo Ya me dijeron que te vieron salir del baile Cosa rara es que tu bailes tampoco bebes pero ahí estabas Ya todos saben que no eres lo que tu dices Y lo que dices que tu eres solo lo dices y no lo vives Tu te crees un santito adentro de la iglesia afuera Eres un diablito no conoces vergüenza Tu te crees un santito adentro de la iglesia afuera Eres un diablito no conoces vergüenza No te quieras pasar de listo a ti quien te ha invitado No te quieras pasar de listo a Dios no vas a engañarlo No es todo lo que el hombro ciega algún día de concecharlo No es todo lo que el hombro ciega algún día de concecharlo Vaya, vaya, enrique Mendoza Escucha esto Allá en San Balcazar no lo sicha Tu te crees un santito adentro de la iglesia afuera Eres un diablito no conoces vergüenza Tu te crees un santito adentro de la iglesia afuera Eres un diablito no conoces vergüenza No te quieras pasar de listo a ti quien te ha invitado No te quieras pasar de listo a Dios no vas a engañarlo Es todo lo que el hombro ciega algún día de concecharlo Es todo lo que el hombro ciega algún día de concecharlo Es todo lo que el hombro ciega algún día de concecharlo La chica que soñé La chica que soñé Las chicas que soñé El hombro ciega algún día de concecharlo No te quieras pasar de listo a nadie de concecharlo Si, si, si No te quieras pasar de listo Aquí quien te ha invitado No te quieras pasar de listo A Dios no vas a engañarlo Es todo lo que el hombre ciega Algún día de cosecharlo Es todo lo que el hombre ciega Algún día de cosecharlo Es todo lo que el hombre ciega